Una migraña es una forma de dolor de cabeza que dura entre 4 y 72 horas, que puede venir con otros síntomas y que puede causar un impacto muy grande en la vida. Es la tercera enfermedad que más afecta a personas en el mundo, inclusive más personas sufren de migraña que aquellos que sufren de diabetes, epilepsia o asma, todas ellas combinadas. Los síntomas de una migraña es por lo general un dolor de cabeza muy fuerte y muchas veces pulsa. También es en un lado o el otro lado. También puede venir con una aura y en esa aura puede venir hipersensibilidad de la luz, de los sonidos y de los olores fuertes. También pueden venir las náuseas. Por lo general, las migrañas manifiestan durante el día, casi nunca durante la noche. Cada persona tiene sus desencadenantes propios, pero uno tiene que reconocer esos desencadenantes. Por ejemplo, la falta de sueño, la falta de agua y también hay algunas alimentaciones que también pueden provocar. Y así, al reconocer estos precipitantes, uno puede manejar su vida para prevenir esas migrañas. Muchas veces los pacientes nos dicen que después de una noche sin dormirse bien, resulta con una migraña el día siguiente. Durante la noche, el cerebro tiene que descansar para ser más fuerte por el día siguiente para prevenir más migrañas. Al acostarse bien y también al acostarse sin las luces de las pantallas que nosotros usamos con mucha frecuencia es muy importante. La falta de luz, o sea, la oscuridad, nos ayuda mucho a producir la hormona melatonina. Y esa hormona nos ayuda a entrar en las etapas del sueño y mantenernos en esas etapas profundas durante el sueño para prevenir una migraña del día siguiente. Las mujeres, lástimamente, sí tienen una propensidad más que los hombres. Las mujeres también alrededor de la menstruación también tienen una propensidad más alta, pero en realidad, después de los 13 años, cualquier persona puede padecer de migrañas hasta los 60 o 70 años. Existen muchas formas de medicamentos, algunos sin recetas y algunos con recetas. Los medicamentos sin recetas son los analgésicos. Por ejemplo, acetaminofina, como Thalenol y Propofin, como Motrin o Aspirina. También la difengidramina es una medicina sin receta que uno puede usar para ayudarse a dormir. Cuando una persona sufre de una migraña en el momento, existen, por ejemplo, los triptanos. Esas son unas formas de medicamentos que pueden tomar por la boca, pueden poner a través de la nariz o pueden ser inyectables. También existen muchas medicinas para que podemos usar como profilácticos. O sea, que esas medicinas que usamos también para prevenir otras cosas, por ejemplo, la hipertensión, por ejemplo, la epilepsia, por ejemplo, la depresión o la ansiedad. Y esas medicinas, al tomárselas diarias, pueden también prevenir las migrañas. También existen algunos inyectables. Uno de esos inyectables es la toxina botulínica, que el neurólogo puede inyectar en varios lugares alrededor de la cabeza. Por lo general es cada tres o cuatro meses. También existen unas medicinas para prevenir las migrañas en las mujeres que sufren de migrañas menstruales. En los últimos seis años han llegado al mercado unos medicamentos profilácticos que se llaman anticuerpos monoclonales. También se llama CGRP antagonistas. Y esas medicinas estamos usando diarios o con mucha frecuencia para prevenir. Y esas medicinas funcionan muy bien. Según las investigaciones, hemos entendido mucho más sobre la patofisiología de las migrañas. Así que estas medicinas exactamente vayan donde hay el dolor. Y por eso los pacientes dicen que eso es una maravilla por ellos. Al usar un calendario, uno puede apuntar las migrañas y puede apuntar todas las cosas que pueden ser detonantes de una migraña para entender cómo uno puede prevenirlo. Nutrición es muy importante y comer saludable, alimentos saludables. También hacer ejercicios para que el cerebro también recibe suficiente oxígeno durante el día.